Más el exceso, que ya lo habíamos calculado anteriormente. Más el exceso, entonces sería 5. Esto también lo podemos ver en esta tablita. 2, 5. O sea, aquí tenemos el número, pueden ser positivos o negativos. Ok. Y acá tenemos el número escrito en exceso. 4 más 3, 7. 3 más 3, 6. Etcétera. Ahora, la ventaja del exceso es que estos números enteros, que son positivos o negativos, se me han vuelto todos positivos. Todos números naturales. No hay negativo. Bueno, en 3 bits, en binario, bueno, esto está en binario, 7, 4, 2, 6, 1, 7, etc. Esto lo han hecho debido a que hicimos este ejercicio. Si yo tengo un programa que pide sumar estos dos números, un punto flotante, el hardware no puede empezar a sumar la mantiza, porque los exponentes no son iguales. Entonces, lo que tiene que hacer es justamente comparar los exponentes. Y es más fácil comparar enteros sin signos, desde el punto de vista de los circuitos de lógica digital, que comparar enteros con signos. Por eso, el exponente, vamos a ver, se almacena en exceso. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Ahora veamos una primera forma de representar un número real, un número en punto flotante, en notación científica. Entonces dijimos, habría que almacenar cuatro, habría que tener cuatro campos. O en realidad, acá solo aparecen tres. Necesitamos almacenar, igual que en los enteros con signos, el signo del número. Le vamos a reservar, obviamente, suficiente un bit. Luego, acá, le hemos reservado tres bits. Vamos a almacenar el exponente, pero no el exponente verdadero, sino el exponente en exceso. O sea que, indirectamente, este exponente ya tiene, entre comillas, el signo. ¿De acuerdo? Me quedan cuatro bits. Y acá vamos a almacenar la mantiza fraccionaria. Acá tenemos que pensar que existe el punto. Y normalizar. Bien, y acá nos habíamos quedado, creo, la última clase. Vamos a ver cómo representamos este número en este formato. Este formato es muy pequeño, pero las características son las mismas del formato que vamos a ver a continuación que usan nuestros computadores. Lo único que varía es el número de bits que se le asignan. Ok, ¿cómo haríamos? A ver, estos pasos son importantes porque igual cuando hagamos algún ejercicio para nuestra computadora, estos pasos son los mismos. Bien, el primer paso es convertir a binar. Ok, entonces, convertimos, más. Bueno, primero la parte entera, 13, obviamente, 1, 1, 0, 1. Y luego la parte fracción. Bueno, este número es muy sencillo, obviamente. 0.5, 1 medio, ¿no es cierto? 2 elevado a menos 1. Ok, eso sería, entonces, hemos convertido a binario. Esto está en decimal. Esto está en binario. Obviamente, este número es el mismo que este. Ahora lo vamos a escribir en notación científica en binario. La notación científica en binario. Esta es la notación científica que acabamos de repasar. Ahí la mantiza. Bueno, aquí faltaría el signo del número, que en este caso sería positivo, el punto decimal. Base 10. Por la base 10. Que también toma en inglés el nombre radix. elevado a un exponente, que en este caso es positivo. De la misma forma, yo puedo escribir en notación científica, pero en base 2, o sea, en binario. Igual voy a tener la mantiza, obviamente, escrita en binario, base 2. Bien. En este caso tendríamos el punto binario, ya no llamaríamos el punto decimal, punto binario. La base es 2. Ya no es 10. Bueno, y elevado, como siempre, a un exponente, que en este caso sería negativo. Ok. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio. Y ahora este número lo voy a escribir en notación científica, pero como está en binario, lo vamos a escribir en binario. Entonces, por la base, que es 2, elevado a cero. Es decir, el punto lo voy a dejar donde está por ahora. Entonces, no lo voy a mover ni a la izquierda ni a la derecha. Segundo paso. Vamos a normalizar. Hemos dicho que este número lo puedo escribir de muchísima forma. Puedo poner el punto acá, puedo poner y ajustar el exponente, puedo colocar el punto acá, 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 colocar un cero y colocar el punto, etc. O colocar el punto acá y no terminamos. Por eso se toma una, sí, una forma que es la forma normalizada, donde, ya lo dijimos, debe existir un solo dígito distinto de cero. Bueno, como estamos en binario, solo puede haber el dígito uno. Entonces, ¿qué hemos hecho para normalizar? Hemos desplazado el punto. Uno, dos, tres posiciones. Hemos colocado el punto acá. Pero para eso tenemos que ajustar el exponente. Tres posiciones a la izquierda, por lo tanto, más tres, ¿no? Obviamente, este número escrito en esta anotación es exactamente el mismo de esto. Solamente que esto está escrito en forma normalizada. Tercer y último paso, prácticamente, acá se almacena el exponente, pero no el exponente verdadero, sino el exponente en exceso. Ya hemos visto la definición de exceso, un número en exceso, entonces, el exponente en exceso, el exponente es un número, será igual al exponente, más el exceso, ¿no es cierto? ¿El exponente cuánto es? Tres. Tres. Ahí lo tienen, tres. Más el exceso. El exceso para tres bits, acá tenemos tres bits, ya lo habíamos calculado y era tres, ¿se acuerdan? Entonces, tres más tres igual a seis en decimal, igual a uno, uno, cero en binario, en tres bits, ¿no? Cuatro y dos son seis. Muy bien. Ahora ya hemos finalizado. De acuerdo al formato, vamos a escribir el número en binario, tenemos el bit de signo, igual que en los enteros, positivo cero, lo siguiente es tres bits, bueno, esta rayita sirve para separar los campos para que lo veamos mejor. Estos tres bits es el exponente en exceso que lo hemos calculado. Luego viene la mantiza que se almacena en forma fraccionaria y normalizada, ya la hemos calculado acá, la mantiza esa. Acá los diseñadores hicieron una cosa interesante, dijeron si todos los números que vamos a representar tienen que estar normalizados, todos van a tener un uno a la izquierda del punto, salvo un número muy especial que es el cero, que tiene otro tratamiento. entonces no vamos a almacenar siempre este uno porque siempre va a ser uno y nos ganamos un bit de precisión inclusive. Entonces solo se almacena esta parte de acá a la derecha del punto. Cuidado que después vamos a ver al reconstruir el número obviamente hay que volver a colocar este uno. Bien, eso es. si lo representamos en hexadecimal de cuatro en cuatro, cuatro y dos seis y once y dos. A ver, dígame, ¿cuál sería la respuesta en hexadecimal del mismo número pero negativo? ¿Qué tendría que cambiar? El primer signo va al primer el primer signo y el resultado sí, señor, obviamente es muy fácil el primer en vez de cero, uno, ¿y cuánto quedaría entonces en hexadecimal? ¿exa? Corazte, qué difícil ¿cuánto es en hexadecimal? Si en vez de un cero acá hay un uno no, no puede ser, no puede ser, uno, 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 cero, ¿cuánto es en hexadecimal? Qué vergüenza, ahí está, si yo agrupo cuatro esto es no es cierto, ya no va a ser seis, bueno, ok, ahora me van a hacer el siguiente ejercicio, a ver, tomen papel y lápiz, menos siete puntos setenta y cinco, a ver, vamos a ver si yo tengo acá, ok, vamos a hacer lo siguiente entonces, a ver, hagan como ejercicio lo siguiente, menos siete, menos siete punto setenta y cinco, un número, un número muy, muy pequeño, ok, ya lo copiaron, menos siete, la parte entera, punto setenta y cinco, sigo la parte fraccional, la parte fraccional, ya lo copiaron, bueno, sigan estos mismos pasos, estos tres pasos, bien, sigan estos mismos tres pasos, y díganme cuánto es el resultado en exa, lo mismo que hemos hecho, díganme el resultado en exa, los pasos, los pasos, son los siguientes, convertir a binario, lo escriben en notación científica, lo normalizan, calculan el exponente en exceso, ya tienen acá el exceso, construyen el número y me dicen cuánto es la respuesta. menos ciento setenta y cinco, ingeniero. Sí, el número es, se lo vuelvo a colocar, el número es menos siete punto setenta y cinco. Hace un momento hicimos el ejemplo más trece, sí, más trece punto cinco. Sí, muy, muy fácil, números sumamente pequeños, convertir a binario, normalizar, calcular exponente en exceso, en exceso sería todo. Respuesta en inexo, 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 ¿Nadie, señores, todavía? Más fácil que eso. Lo tienen todo en la pantalla, los pasos. Señores, ¿dónde puede atorar esto? A ver, díganme. ¿En esa, por favor, la respuesta? Igual que acá. O sea, una vez que ustedes han escrito en binario de acuerdo al formato, como es un byte, cuatro y cuatro, entonces lo representamos en hexa. Díganme la respuesta en hexa, dos dígitos hexadecimales. ¿Sí? ¿Nadie? Impresionante. Impresionante. A ver, vamos a ver. Jaime Flores tiene la respuesta. Sí. Jaime Flores se fue. Fernando Hurtado tiene la respuesta. En binario tengo menos uno, 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 punto uno, uno. A ver, ¿en binario de izquierda a derecha? Eh, sí. A ver, ¿me lo puede repetir, por favor? Uno. Uno, 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 punto uno, uno. No, hay un pequeño error, me dice su cálculo. Peñaranda tiene. Andrade Ortiz. Vanegas, Jorge. Presente ingeniero, perdón. ¿Tiene la respuesta? ¿Pudo concluir? Andrade. ¿Nada? No, no, todavía. Alfredo Vázquez, Zurita, tiene la respuesta. Luis Domingo tiene la respuesta. Bueno, sí. Yo no entiendo. Después se quejan de las notas, señores. Realmente no entiendo cómo no pueden seguir estos tres pasos. A ver. Menos siete puntos. Ahí están los tres pasos, señores. Sí. Pero será posible que no puedan hacer esto. Menos siete puntos setenta y cinco. Primer paso, convertir a binario. Imagínense lo difícil. Siete. Cuatro de siete menos siete setenta y cinco. Espero que no sigan con problemas. Además, les apuesto que hay estudiantes que no saben trabajar en fraccionar. Cero punto setenta y cinco. Convertido a binario es punto uno uno. Este es el peso dos elevado a menos uno. Un medio. Cero cinco. Este es un cuarto. La mitad es cero cinco. Cero veinticinco. Cero cinco más cero veinticinco. Cero setenta y cinco. Ya lo tenemos. Obviamente, esto ahora, segundo paso, normalizar. Este número no está normalizado. Tengo que llevar este punto en esta posición. Para que me quede un solo dígito uno distinto, obviamente, de cero a la izquierda. Como hemos movido el punto dos posiciones, voy a ajustar el exponente. Esta es notación exponencial. El exponente. ¿Y cuánto es este exponente en exceso? Bueno, será el exponente dos más el exceso, que ya lo teníamos, que era tres. Dos más tres, cinco, en binario. Eso es todo, señores. Ahora construimos el número. Acá, esta rayita, este guión bajo para separar los campos. El bid signo, cuidado, en este caso es negativo. Uno, igual que en los enteros. Luego el exponente en exceso, ya lo tenemos. Tres bits. Uno. Punto. Y luego almaceno. La mantiza fraccionaria, obviamente, ya está normalizada. Este uno no se almacena, dijimos. Agrupamos de cuatro en cuatro. Doce y uno, trece. De uno, uno, uno. De. De. Ok, señores. ¿Alguna pregunta, dudas? Hemos seguido exactamente los mismos pasos. Convertir a binario. Normalizar. Exponente en exceso. Construimos el número. Y en este caso lo podemos representar en exceso. Bien, ahora, ¿tienen alguna duda? Porque estos mismos pasos los vamos a seguir cuando hagamos los ejercicios para nuestra computadora. Que justamente lo vemos a continuación. ¿Alguna pregunta, dudas? Vamos, entonces, ahora a la realidad. Vamos a ver el estándar de la IEEE, el 754, que es el que usan todos los fabricantes para representar los números en notación científica. Y acá están, señores. Ok. Veamos el primer formato. Ustedes saben que en los lenguajes de alto nivel, acá tengo, a ver. Por ejemplo, en cc++, yo puedo definir un tipo de dato que ya no es entero, sino float. Float. Ok. Cuando yo le digo, esta variable va a ser de tipo float, le estoy diciendo al programa que es un número, ok, en simple precisión. Bueno, ustedes, señores, esto lo saben. Ok. Por ejemplo, más 13.5 es el mismo que hemos hecho nosotros, pero en el otro formato menos. Este sería el global y estas serían locales, sin variables. Así se define en un lenguaje de alto nivel, un número real, en simple precisión. ¿Cuál es el formato que usan nuestros computadores? Bueno, hemos dicho, es un estándar, obviamente, y es este. En simple precisión, cuando ustedes definen una variable en simple precisión, va a ocupar 32 víctimas. En memoria, o sea, 4 bytes. Y fíjense que es exactamente lo mismo que hemos visto. Un bit para el signo, lo mismo. Cuidado, esto significa, en esta transparencia, significa exponente en exceso. El exponente en exceso. Pero en vez de 3 bits, en este caso, en nuestro caso real, digamos, usan 8 bits. Así ha definido el estándar, ¿sí? Y luego me quedan 23 bits. 23 más 8 más 1 son 32. Para la parte fraccionaria y normalizada. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es exactamente lo mismo de esto. salvo que, obviamente, el número de bits no es el mismo. Ok, a ver si podemos hacer entonces el ejercicio. Ok. Más 13.5. Lo único que cambiaría, esto es igual, esto es igual porque el número es el mismo. Lo único que cambiaría es el exceso. ¿De qué exceso estaríamos hablando acá, señores? Si tengo 8 bits. De 8, señores, ¿no? 8 bits. ¿De qué exceso? ¿Cuánto sería el exceso? Hace un rato hemos repasado la definición de exceso. 2 elevado a n menos 1 menos 1. ¿127? Perfecto. 127. Entonces, lo único que cambia acá, digamos que yo quiero representar, y ahora lo vamos a ver en la realidad, en nuestro computador, ¿cómo quedaría representado en mi computador este número? En simple precisión. Entonces, convertir a binario, ya lo tenemos, la normalización ya lo tenemos. Lo único que cambiaría acá, señores, es que en vez de sumarle 3, le suman el exceso. Como en este caso tenemos 8 bits, ya el estudiante me dijo, el exceso, de acuerdo a la definición, en este caso sería 127. Entonces, súmenle 127 más 3, que es 130. Díganme, ¿cuál sería la respuesta en esa décima? En este formato, obviamente. ¿82? No, a ver. Escríbalo en ese formato. Esto sería, ya lo tenemos. Acá acabo de decirle cuánto es. 130 en decimal. Escríbanlo en binario. Y la parte fraccionaria ya la tiene. Acá. Bien, y lo que falta, rellénenlo con cero, obviamente, porque son 23 bits. ¿Alguien tiene la respuesta en hexa? ¿Alguien tiene la respuesta en hexa? ¿Alguien tiene la respuesta en hexa? C, cero. C, cero, no. No. Este es el formato, ¿no? Un bit para el signo. 8 bits para el exponente en exceso. 23 bits para la mantiza fraccionaria y normalizada. Antes hemos trabajado con 3 acá y 4 acá. Ese es el único acá. ¿Alguien lo tiene la respuesta? No. Está casi hecho. Ya lo hemos dicho todo. A ver, señores. C, 1, 5, 8. Muy bien, pero hay un errorcito. ¿Por qué C si es positivo? ¿Por qué C es positivo? 4, 1. Ah, pero lo tomé como negativo. Ok, Fernando, muy bien. Sí, lo tomó como negativo. Ok, la respuesta. Entonces, si fuera negativo, excelente esa es la respuesta. Habría que rellenar con otros 4, 0. Bien, veámoslo entonces. Señores, hemos dicho. Este paso es exactamente el mismo. Convertir a binario. En situación científica. Este paso, igual de antes. No cambia nada. Lo que sí cambia, y lo habíamos dicho, es el exponente en exceso. El exponente es 3, igual que antes. El verdadero. Y como tengo 8 bits para almacenar el exponente en exceso, el exceso, alguien me dictó a partir de la definición, es 125 más 3, 130. Escrito en 8 bits. Este peso, 128 más 2, 103. Ya está. Bien. Lo construimos el número, 0 positivo. Usted, el que me dio la respuesta del estudiante, lo consideró negativo. En el caso que fuera negativo, su respuesta es correcta. Si es positivo, bueno, acá 0. ¿Qué es esto? El exponente en exceso. 130. Ya lo hemos calculado acá. Y luego, esto igual que antes. Exactamente lo mismo. Y bueno, acá he puesto punto suspensivo. Hay que continuar con los ceros hasta completar, ¿qué cosa? Los 23. Ok, dicho eso, agrupamos de 4 en 4, obviamente 32 es multiplicado. De 4, agrupamos 4, 0, 1, 0, 0, 4, 1, 5, 8. Y acá relleno con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dígitos hexa por 4, 32. Ahí están los 32. Bien, ahora, señores, vamos a comprobar si hicimos bien la tarea. Si hicimos bien, si hemos obtenido correctamente el resultado. Bien, la definición. ¿Cómo se define en assembler? Un número real, un número en punto flotante, en mutación cintura. Es de lo más fácil, igual que antes. Nombre de una variable cualquiera. Define. Doble, eso es todo, señores. ¿Por qué doble? 32. Como el formato es de 32, define. Y a continuación, es muy parecido a esto de acá. Bueno, acá no es necesario ponerle el más y le pongo no pasa nada. En vez de define doble, acá flow. Eso es todo, señores. Bien, ok. Si fuera negativo. Y este sería como se define en doble precisión. Vamos a verlo un poquito más adelante. Doble precisión. En la doble precisión. El formato es el siguiente. Un bit del siguiente. Bueno, los tres campos son lo mismo. Lo que varía es el número de bits. Entonces, en este caso, el exponente en exceso, le han reservado 11 bits. Me quedan 52 bits para la parte fraccionaria y normalizada. 52 más 11, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. Por eso se llama doble precisión, porque obviamente ocupa el doble. Entonces, acá tenemos dos ejemplos. Esto lo defino en simple precisión y acá lo defino en doble. En doble, bueno, define cuat, ¿no? Cuat world sabemos que es 64. Eso es todo. O sea, en cuanto a directiva, estas son las mismas, no cambia nada. Pero obviamente estos números ya no son enteros, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver la realidad. Entonces, voy a entrar al debugger para verlo. Obviamente estamos en el segmento de datos. No tiene ninguna instrucción en el programa. No operation, ok. Bien, descarguémoslo este programa. Bien. Ok, este de acá. Bien, me voy a poner esto. Bien, me voy a colocar entonces, como siempre, al inicio del segmento de datos en memoria, que está en la 40, 30, 10. Ahí estamos. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es eso? ¿Es el ejercicio que hemos hecho, señores? Más 13.5, respuesta, 41580000. ¿Qué es esto de acá? Obviamente está en Lidolengue. Ahí está almacenado, señores. Más 13.5, un simple preciso, 32 bits. Entonces, hemos hecho bien el ejercicio, sabemos de dónde. Así es como nuestros computadores, entonces, almacenan, representan en memoria o en disco. Un número real. Entonces, en simple precisión. Si alguna pregunta se han convencido, hemos hecho paso a paso. Disculpe, ingeniero. Un poco antes de esto, cuando dijo que en C se puede definir, o sea, solo se pone, no se pone el más, porque ya se sobreentiende. Ah, no, pueden ponerlo, perdón, pueden ponerlo, yo no lo puse. No, o sea, pero en ensamblador, igual podemos no ponerlo y se sobreentiende. Claro, 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 pueden no ponerlo, pueden ponerlo, no cambian nada, obviamente el negativo sí tienen que colocarlo. Y acá, señores, acá tenemos el negativo que alguien me dictó, considerando que el número es negativo. Si no ponen este más, no pasa nada. Sigue siendo positivo, yo acá lo puse para... Ok. Ok. Ok, pero obviamente el menos tiene que colocarlo. Ok, acá tenemos el negativo. Entonces, dijimos, lo único que cambia en el negativo es el bidesigno. Ok, nada más. Este 0 pasa 1. Obviamente, sí, en la magnitud esto de acá es lo mismo, ¿no? Lo único que cambia en el negativo. Y dijimos, si este es 1, entonces, 8 y 4, 12. Este 4 pasa a C. La respuesta sería C1-580000. Y acá está, señor. Ahí está el C. Desde 4. C1-580000. Han visto, entonces, como nuestra computadora utiliza, por supuesto, el formato de la IEEE-754. Además, podemos hacer lo siguiente. Si no quiero verlo en NEXA, le puedo pedir en FLOWAT. Y acá usa la misma sintaxe que en CS++. FLOWAT en simple precisión, doble. FLOWAT dice paréntesis, 32 bits. Es el formato que acabamos de ver, obviamente. Y el doble, 60. Yo le digo, a ver, muéstrame. 13.5. Acá no me muestra el más. Y acá. Menos 13.5. Acá está, me dice. Estamos en FLOWAT de. 32 bits. Ok. Ahora, otra cosa importante que ustedes tendrían que saber. Además, están viendo ustedes análisis numéricos, ¿no? Bien. Los diseñadores, los que crearon, obviamente, hay un comité que se crearon este estándar, han tomado, obviamente, un compromiso. Porque si le dedicamos más bits al exponente en exceso, por ejemplo, 9 o 10, obviamente vamos a tener menos bits para la mantiza. Ok, ¿qué implicancias tiene esa decisión? Bien. Si le dedicamos más bits al exponente, nuestro rango de representación de los números va a ser mayor. pero sacrificamos la precisión. Viceversa, si yo le asigno menos bits al exponente, el rango de números que voy a poder representar es más pequeño, pero voy a obtener una mayor precisión. Aproximadamente el formato en simple precisión aproximadamente me da, como dice acá, siete dígitos aproximados, siete dígitos decimales de precisión. Y acá se ve claramente. Bueno, voy a tomar algunos valores que han quedado en la memoria unas partes. ¿Sí? A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro. Acá me muestra seis dígitos. Estos seis dígitos son exactos. Y esta es la notación exponencial, obviamente. El exponente elevado a este valor. Bueno, que es lo que dice acá, ¿no? Aproximadamente me dice son siete dígitos decimales de precisión. Ahora, si en un programa de ingeniería o científico necesito una mayor precisión en mis cálculos, para eso está, obviamente, este formato. Me va a ocupar mucha más memoria, el doble. Me va a ocupar ocho bytes en vez de cuatro. Pero mi precisión es mucho mayor porque, fíjense, tengo 52 bits para la mantiza fraccional. Lo cual arroja aproximadamente 16 dígitos decimales de precisión. Veámoslo acá. Lo voy a colocar como... Acá, doble, 64. Ahí está. Si yo cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve. Acá, señores, hay quince dígitos de precisión. Me muestra, en el de Google me muestra. Entonces, está claro, ¿no es cierto? Entonces, quince, bueno, acá dieciséis, acá hemos visto seis, acá quince. Bueno, en este caso me pone aproximadamente. Después vamos a hablar un poco del rango. Que ustedes, como programadores, al definir estas variables, tendrían que saber si están fuera o no del rango. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y lo mismo sucedería si yo compilo este programa en C. Se llama CCC. A ver, lo voy a cargar. Tendríamos que ver exactamente lo mismo. Este es el programa que hemos visto ahorita. El CCC es este. Vamos a la misma dirección de memoria. Hemos definido entonces. Ahí está, señores. Este es el programa escrito en C. Obviamente, obviamente, exactamente lo mismo. Y en esa es la tarea que hemos hecho. Cuarenta y uno, cincuenta y ocho, cero, cero, cero. O en negativo, cero. Ok, entonces, a ver. Como un resumen. Acá está el famoso, el estándar 754. Que fue creado en el año 85 para un, dice, un estándar para todos los fabricantes. Soportado por todos los mayores CPU. Y como resumen. Lo tenemos. Acá está. Lo tenemos. Acá está. 2 elevado a N menos 1 menos 1 menos 1. ¿Se acuerdan que les dije esta fórmula como definición de exceso? Donde K es el número de V del exponente. Y en simple precisión. A ver. Veamos una cosita. ¿Cuánto sería el exceso para el de doble precisión? ¿De qué exceso estaríamos hablando? Acá hemos dicho el exceso de 127. Alguien me contestó la respuesta. Si yo tengo 11 bits en vez de 8, ¿de qué exceso estaríamos hablando? 1023, creo. Muy bien. 1023. Ni siquiera es necesaria una calculadora. ¿Por qué? Porque 2 elevado a N menos 1. 2 elevado a 11 menos 1. 2 elevado a 10. Ya está. 2 elevado a 10 es un K. 1024. Menos 1. 1023. Entonces, en vez de 127, en doble precisión es 1023. Y el resumen lo tenemos. Simple precisión. 127. Doble precisión. 123. 123. Bueno, estos saben deducirlo. ¿A partir de qué cosa? De la definición del exceso. No hay ningún misterio. Hay que tener mucho cuidado, señores, en programas que manejan punto clota. Acá tienen, this is important. Han habido muchos casos, ¿sí? De errores catastróficos en el software. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon. El Ariane 5. El Ariane 5. El Ariane es un lanzador, un cohete europeo para colocar satélites en órbita. Existía el Ariane 4. Luego pasaron al 5, que era un cohete mucho más potente. Ok, en su primer vuelo, este cohete, después de algunos segundos de vuelo, explotó. Aparentemente llevaba tres satélites. Aparentemente, dice acá, creo que era un poco menor. 500 millones de dólares se perdían. Fíjense el pequeño problema que había. Obviamente se hicieron las investigaciones. Los que están interesados puedan leer el reporte. Fíjense qué error. El programa tenía un número en punto flotante de 64 bits en doble precisión. Creo que esto lo generaba un sensor que medía la velocidad horizontal del puente. Y le asignaron, lo convirtieron a un entero de 16 bits. Señores, esto lo hemos visto. Un Word. Han hecho programas ustedes sobre esto. Bueno, esto estamos viendo. Fíjense. Ustedes saben que en los programas de alto nivel, en C, por ejemplo, cast, yo defino algunos variables en entero, puedo pasarlo a flotante, viceversa. Fíjense por este error. Obviamente, lo que había pasado era que en el Arian 4, este software funcionaba bien porque aparentemente este número que se almacenaba era más pequeño porque este era un puente más grande. era más pequeño y al hacer la conversión a un entero, entonces cabía perfectamente. En este caso, el Arian 5, este número era muy grande. Sí, y aparentemente cuando lo convirtieron en un entero, hubo un overblock. Bueno, y de eso, señores, hay muchos, muchos ejemplos, no es solo el único, ¿sí? Bueno, ok, entonces, resumiendo hasta el momento. Estamos viendo los dos formatos principales que usamos en los lenguajes de alto nivel. Esto lo hemos visto en detalle. Hemos hecho inclusive un ejemplo. Hemos encontrado su representación, lo hemos visto y está correcto. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el contrario, vamos a ver un ejemplo de decodificación. Ok, acá tenemos un ejemplo de decodificación. Supongamos que nosotros vemos en memoria, por ejemplo, en este caso, esto de acá. Ah, antes de eso, perdón. En internet pueden encontrar algunas calculadoras. Yo les dejé esta de acá. Sitio web de interés, ahí está, puntos flotantes IEEE 754. Les dejé esta calculadora que me pareció... Ahí está, el estándar de la ley IEEE. Es bastante complejo todo lo que es puntos flotantes, señores. Por ejemplo, tiene cuatro modos de redondeo, el estándar. Inclusive ustedes, por programa, pueden cambiar este modo. Hay un registro dentro de la CPU. Pueden cambiar el tipo de redondeo que necesiten. Bueno, no vamos a entrar en detalle. Y acá está, señores. Valor analizar, dice. Pongamos nuestro valor que hemos hecho. Era más... Bueno, además, no es el directorio. 13.5. Le damos Enter. Y acá me dice, en simple y en doble precisión. 41580005. ¿Qué es lo que habíamos encontrado acá, no es cierto? En nuestro ejercicio. Ahí está. ¿Qué hicimos? 41580005. Entonces la calculadora me dice, ese número en punto flotante en simple precisión. 4158. Y acá les dan los detalles, ¿no? Del formato. El bidesigno. 0 porque es positivo. El exponente es 8 bits. El exponente real es 3. El exponente en exceso es 130. Está en binario. 128 y 1. Y 2, perdón. 130. Esto también lo hemos encontrado nosotros. Y luego, la mantiza que dijimos también se llama significado. Ocupa 23 bits. Cuidado, acá lo ha puesto el 1 adelante. Luego se lo dejo. Como ejercicio, este mismo valor pueden ustedes hacer con papel y lápiz cuál es su representación en doble precisión. Lo único que cambia, hemos dicho, en vez de sumar 127, tienen que sumarle 1.023. Eso es todo. Y luego, según el formato, obviamente esto va a ocuparse. Cuidado que este formato no es lo mismo de este, aumentándole cero acá, ¿no? Es distinto. Entonces, el bidesigno, 11 bits para el exponente. Y 52 bits para la mantiza, fraccionaria y normalizada. Hay otro estándar todavía. Es inmensamente grande. Pero no vamos a hablar de esto. Es un estándar de 128. Entonces, si quieren hacer algún ejercicio y ver si está bien su respuesta, coloquen acá el valor de la calculadora y les va a dar entonces. Y este obviamente coincide con lo que ven ustedes en la computadora real. Bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio al contrario. A ver, un ratito, ¿dónde está el ejemplo? Ya, está acá entonces. Bien. Ya, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Volvamos a nuestro pequeño formato. Uno, tres y cuatro. Y supongamos que en ese by yo veo que la representación del número en punto flotante es CF. Ahora nos preguntamos, ¿qué número está representado? Que es un número real, por supuesto, no es entero. ¿Qué número está representado? ¿Qué pasos vamos a seguir? Los pasos al contrario, ¿sí? Convertimos a binario. Bueno, en realidad ustedes saben que no hay que convertir nada, simplemente cada dígito binario son cuatro bits. doce, ya está. Ok. Ahora, según formato, este es el bit de signo, tres bits para el exponente en exceso y la mantiza fraccionaria y normal. Ahora, acá está almacenado, señores, que está almacenado ahí, está almacenado el exponente en exceso. Ahora, ¿cuál será el exponente verdadero? Bueno, entonces, despejamos el exponente en exceso, pues ya hemos visto el exponente más el exceso, si despejamos el exponente, será el exponente en exceso, ¿qué es cuánto? Uno, dos, cuatro. Menos el exceso, sigue siendo tres, esto ya lo sabíamos, ya lo habíamos calculado. Entonces, el exponente verdadero es uno. O si quieren, tres más uno, obtengo cuatro, que sería el exponente. Bien, con eso es todo, señores. Ahora, tomo la mantiza con su punto. Acá tengan mucho cuidado, hay que volver a colocar. ¿Se acuerdan que este uno no lo habíamos almacenado? Entonces, tenemos que volver a colocarlo por notación científica binaria por dos elevado a uno. Ok, desplazamos y lo escribimos en forma decimal. desplazamos entonces a la derecha una posición. Listo. Ahora lo convertimos a binario. Dos y uno, tres. ¿Este qué peso tiene? Cero cinco. Este cero veinticinco. Esto la mitad de cero veinticinco. Un octavo, cero punto ciento veinticinco. Y sumamos esos tres pesos me da ocho siete. Entonces ahí estaría representado el número acá. Se lo dejo como ejercicio, hagan el ejercicio contrario, a partir de este número, encuentren su representación y tendrían que encontrar este número. Pueden entonces a ver hagan este ejercicio a ver, sigan los mismos pasos e cinco en vez de cf e cinco. Díganme, ¿cuál sería el número representado en decimal? Son los mismos pasos de esto. E cinco. sigan los mismos pasos, conviertan a binario, calculen el exponente verdadero, el exceso ya lo tienen, es tres. lo tienen el exponente verdadero, lo escriben en notación científica y después lo convierten a decimal. ¿Qué número decimal está representado? ¿Qué número decimal está representado? ¿Qué número decimal e cinco en vez de cf e cinco e cinco que número decimal está representado ahí real? ¿Qué número decimal está representado? ¿Cuánto es, señores? ¿Qué número decimal 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 o decimal o o si doc o cf o cf ¿En qué radica, señores, el problema? No es posible, tienen acá, si no les hubiera dado los pasos, vaya y pase, pero les he dado todos los tres pasos que tienen que hacer. Gracias. 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 Bueno, se lo dejo, señores, como ejercicio, porque realmente es una vergüenza que no puedan hacer estos tres pasos. Realmente. Bueno, vamos a finalizar, vamos a continuar la próxima clase. Antes de eso, perdón, voy a volver a la pantalla. Quiero que le den. Ok, vamos al Moodle. Ustedes son del grupo de SBS. Ok, acá quiero, señores, acá ustedes al fondo van a encontrar ya un Excel donde dice notas semifinales. que obviamente el valor es ya el 80%, tienen solamente el 20% del examen final. Ok, hay un Excel, por favor. Verifiquen si no me he equivocado al transcribir la nota del Moodle al Excel. Ok, ustedes van a encontrar algo parecido a eso. Ahí están los prácticos, los cuestionarios, los exámenes y la nota semifinal con la cual entrarían al examen final. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta, dudas? Si no nos vemos el día jueves. Si no nos vemos el día jueves. Este, Linge, es una pregunta. ¿El examen final es el próximo martes, no? Sí. Mantenemos, mantenemos el rol de exámenes el próximo martes. Tenemos todavía entonces el jueves para cualquier duda, consulta. Bien, si no hay preguntas, finalizamos entonces. Hasta luego, señores, y gracias. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.